Tengo 25 chiles guajillo, vamos a cocerlos y esperar a que estén bien blancos. Tengo calentando aquí un bote de estos de manteca de puerco y es de la que tiene los chicharrones, de la que sacan de las carnitas o los chicharrones. Y con esta manteca te saben más buenos tus tamales. Voy a usar de esta maseca, tiene 4 libras, pero si tú quieres usar masa, yo para esa cantidad de carne y esa cantidad de chiles que estoy haciendo, yo utilizo 15 libras de masa, entonces le voy a poner 2 cucharaditas de royal y la sal al gusto, como hacíamos aquí mi maseca y sal. Ahora le voy a poner una cucharadita y le voy a poner la otra cucharadita, 2 cucharaditas de royal. En la manteca que estoy calentando voy a poner 2 virotes de estos de los que se usan en el pan de hacktop o si tienes virote o pan bimbo o lo que quieras. Estos se los tengo un poquito duritos y ahí se los voy a poner. Voy a dejar que se doren para poner otras cosas. Voy a poner 2 tortillas y también voy a esperar a que se doren. Todo esto se los vamos a poner al mole y ya que esté dorado al chile para molerlo, esto es para que espese. Tengo bien doradas mis panecitos del hack dog. Ahora los voy a sacar, los voy a escurrir bien y los voy a sacar y los voy a reservar para ahorita ponérselos al molito. Tengo lista mi manteca y aquí mi masa y bien caliente se la voy a poner. Es un poquito para que se vaya cociendo desde ahorita la masa y los tamales te queden bien ricos. Así, vamos a ponerle toda la manteca. También le vamos a poner del caldo donde pusiste la carne a cocer. Si cosiste de pollo pues ponle el caldito o si pusiste de puerco, yo tengo de puerco cociendo y también lo vamos a empezar a integrar. Ya casi me está quedando mi masa como ven, pero tengo que darle más y más hasta que la masita te quede bien, ¿cómo se dice? Porosa. Hasta entonces va a estar bien, porque si tú la dejas así te van a salir unos tamales duros. Así es que vamos a seguirle dando más. Ya mi masa ya quedó lista. No está ni aguada ni tampoco la dejé muy dura. Y la tienes que probar también de sal, que esté buena de sal, porque si te queda desabrida también los tamales te van a quedar desabridos. Y todavía no la termino, voy a hacer el mole para ponerle poquito, porque me gusta que la masa esté un poquito rojita, pero así tiene que quedar. Mira, ¿ves? Que por dentro se ve porosa. Entonces así te van a quedar tus tamales bien esponjaditos. Usa mi licuadora al chile guajillo, los tres panes y las dos tortillas. Estos son los condimentos que le vamos a poner, y es una pizca de tomillo, una cucharada y media de semillas, cuatro ajitos, tres clavitos, un pedacito de masa de la que acabamos de masar, veinte pimientas, cominos, otra pizca y una cucharadita de jonjoli. Esto se lo vamos a poner ahorita a la licuadora. Estos son los condimentos que les mencioné, se los vamos a poner aquí. Todos. Ahora vamos a molerlo, vamos a ponerle un poquito de más agua, o un poquito de más caldo de lo que tú prefieras ponerle, y vamos a molerlo. Tengo mi chilito bien molidito, ahora aquí tengo en esta cazuela un poquito de aceite, y lo voy a guisar. Y le voy a poner un poquito más del caldo de la carne. Le voy a poner un poquito más. Ya es según tú los tamales que vayas a hacer, a mí me gusta hacer mucho molito, porque le pongo también a la masa, le pongo también a la carne. Entonces, me gusta hacer bastante. Y ya quedó casi espesito con la masita y el pan que le pusimos, miren. También le voy a poner nor suiza, o caldo de pollo en polvo, lo que ustedes gusten ponerle. Si ustedes no les gusta ponerle esto, pues no le pongan, nada más pónganle sal, porque a mucha gente no le gusta el nor suiza. Yo le voy a poner dos cucharitas. Mi molito ya casi está listo, no lo he dejado de batir para que no se me pegue, porque con la masa y el pan y la tortilla que le pusimos, se te puede pegar, porque es como una especie de mole, y así no se le sale a tus tamales. Y si lo dejas muy aguadito, pues se le va a salir a los tamales y no saben igual, ¿verdad? Y así se les queda el mole y saben más ricos. Vamos a esperar a que hierva para hacer el siguiente paso. El mole ya está empezando a hervir, así es que ya está listo, ya lo voy a apagar. Ahora le voy a poner tantito a la masa. Le estoy poniendo poquito mole, yo le puse tres cucharones a la masa, para que tu masa te quede bien rica con el sabor a mole. Y la voy a amasar por unos dos o tres minutitos más. Puse tantito aceite en esta cazuela, ya desmenucé la carne, la carne la cocí con hojas de laurel, cebolla y unas pimientas. Y es normal como coces la carnita, entonces la voy a vaciar aquí en este poquito aceite para guisarlo. Ya cuando la veas que está un poquito doradita de varias partes, le vas a poner también mole de la carne. También le voy a poner mole. Según lo que te guste a ti, si te gusta bien aguadita, pues le pones más. Le puedes también poner más, más este juguito de la carne, ese ya está a tu gusto. La carnita ya está lista para empezar a hacer los tamales. Ya tengo todo listo con lo que voy a hacer, mis tamales, mis hojas, mi mole, todo. Ahora puse una bolita y la puse a lo largo. Y la voy a poner aquí, esto es un pedazo de plástico de una bolsa. Y así me gusta hacerlos a mí, para que me salgan bien delgaditos. Mira. Y ya la quitas y si se te derramó poquito, pues la quitas. Y así te van a salir tus tamales bien delgaditos. Ya tengo lista mi hoja, entonces le voy a poner carnita. Ya, según la carnita que tú, que tú decidas, ¿verdad? A mi esposo le gusta con mucho, así es que yo le pongo mucha carnita. Y ya. Le pongo, aparte del molde que le puse ahí, le pongo más, más molito. Y ya los envuelves. Los envuelves y ya los pones a la vaporera. Y así voy a hacer los de queso. Los hago un poco diferentes. A esto les pongo primero el mole. Después le pongo queso Monterrey o queso mozzarella, del que tengas. Que nada más que sea para fundir. Y si quieres ponerle queso fresco. Y si no, nada más le pones este queso. Y así es como hago los de queso. Y ya los envuelvo, igual que los otros. Ya casi termino mis tamales. De un lado tengo los de carne, de otro lado tengo los de queso. Y los voy a poner, ahorita que los termine, por una hora y media en la lumbre. A fuego medio. Y después de hora y media les voy a apagar y no los voy a destapar. Después de media hora más, los destapo. Porque si los destapas, ya se les va el vapor y ya no. Ya no te quedan buenos. Y si los coces nada más por una hora y media, te van a quedar bien blanditos y bien buenos. Pero no los destapes hasta que pasen media hora después. Los temalitos ya estuvieron, ahora los vamos a abrir. Mira como salieron. Se despegan de la hoja solitos. Ahora vamos a ver este. También. Está bien blandito. Está bien blandito. Está bien blandito. Gracias.